¿Qué es lo cierto es que este proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación para modificar una ley central para la democracia como la ley 26.736 de pasta celulosa y papel para diarios llega y rápidamente se le otorga un solo giro a una sola comisión en el marco de estas sesiones extraordinarias impidiendo que algunas comisiones pudieran tener tratamiento sobre un tema central para la democracia argentina estoy hablando por ejemplo de la Comisión de Derechos y Garantías que ineludiblemente debió tener participación en el giro a comisiones la Comisión de Asuntos Constitucionales que debió tener participación la Comisión que presido de Industria y Comercio que también debió expedirse en torno a este proyecto la Comisión que defiende las economías regionales, las pequeñas y medianas industrias, las cooperativas, la economía social tampoco tuvieron participación como nos tienen acostumbrados en este Senado de la Nación Argentina cuando el Ejecutivo Nacional requiere que se le dé un trámite sumarísimo a una norma rápidamente se produce un solo giro lo elemental y se discute luego en el Pleno de la Cámara ahora bien, cuando se trata de un proyecto en el cual el Poder Ejecutivo Nacional no tiene ninguna premura en su tratamiento, se le otorgan 5 o 6 giros para que el proyecto duerma el sueño de los justos con motivo de que no se le dio giro a las comisiones que debieron haber intervenido organicé en el seno de este Senado de la Nación un conversatorio que se llevó adelante el día 11 de diciembre justo un día después de celebrar un aniversario más de la recuperación de la democracia en la República Argentina con el título de la democratización de la palabra desafíos actuales y allí expusieron Héctor Amichetti, Secretario General de la Federación Gráfica Buenaerense el señor Pablo Busetti, Secretario de la Federación de Medios Cooperativos el señor Oscar Rosas, Consejero de DIPSA Cooperativa Limitada y Director Editorial del Brigadier el señor Fernando Dodero, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires porque creíamos que eran actores importantes respecto de los cuales había que distribuir la palabra y la verdad que allí en ese conversatorio quedó al desnudo que pese a que se pretende realizar esta modificación de la ley 26.736 basándose en los derechos de los trabajadores en los puestos de trabajo, se evidencia sin lugar a dudas de que al igual que con otras leyes bajo este título, bajo este predicamento de querer defender los intereses de los trabajadores en realidad se los está conculcando. Lo mismo que pasó con la ley de reparación histórica, recuerda señora Presidenta esa ley de reparación histórica a la que le pusieron ese título resonante y que en realidad en vez de defender los derechos de los jubilados lo que hacía era justamente entregar los derechos de los jubilados y defender a los intereses de los amigos, socios y parientes del Presidente de la Nación Argentina que accedieron al blanqueo. Bueno, igual, con esta ley bajo el título de pretender cuidar los puestos de trabajo en realidad lo que se está haciendo es perjudicar a los medios del interior es poner en riesgo alrededor de 5.000 puestos de trabajo como plantearon los trabajadores y los distintos sectores que se expidieron en ese conversatorio. Pero también quiero decirle que hay una afectación muy grande a la industria gráfica porque desde que asumió el actual gobierno de Mauricio Macri y se abrió la importación indiscriminada de libros en la República Argentina pasamos de una producción anual de 85 millones de libros a 33 millones de libros un desplome absoluto de la industria gráfica en la República Argentina y también del incentivo a nuestros autores, a nuestros contenidos nacionales lo que yo llamaría también una resignación de la soberanía nacional que se da en todos los ámbitos de este gobierno. Quería mencionar, señora Presidenta, que la verdad es que no estamos tratando una ley más, estamos tratando una ley que en su artículo primero declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Para diarios, es decir, el soporte papel que se utiliza para democratizar la distribución de la palabra el soporte papel que se utiliza para garantizar un derecho humano que es el de la libertad de expresión el soporte papel que se utiliza para federalizar la palabra federalizar la palabra para que los medios del interior también puedan expresarse que no se abuse de la posición dominante de los grandes medios para impedir que puedan acceder a este soporte papel y distribuir sus ideas y plasmar sus contenidos. Cuando quien era presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner envió este proyecto de ley al Parlamento de la Nación Argentina justamente planteaba, y le voy a pedir que me permita leerlo expresamente que los medios escritos tales como diarios y revistas continúan siendo una fuente vital de acceso de los ciudadanos a las noticias y a la cultura, pese al avance de otros tipos de soportes para la transmisión de información como los medios audiovisuales, internet u otros. Y también planteaba que deberá acordarse que el tema atañe muy poderosamente al interés público. Es decir, que si nosotros modificamos esta ley manteniendo el artículo primero como propone la Cámara de Diputados con la media sanción que llega a la Cámara de Senadores, en realidad estamos vulnerando la defensa de ese interés público y estaríamos fomentando una democracia tutelada, tutelada por los grandes medios de comunicación que vuelven a tener una posición dominante en torno a la desregulación del precio del papel utilizado para la prensa en la República Argentina. Justamente posición dominante que se intentó romper para garantizar un pie de igualdad en aquellos sectores que estaban en inferioridad de condiciones, fundamentalmente en los medios del interior del país. Pero también quiero decir que en el mundo se está debatiendo sobre las distorsiones que existen en materia de comunicación y cómo estas distorsiones afectan fuertemente a las democracias. Que es un tema que seguramente va a constituir una discusión filosófica de fondo en todo el siglo XXI. ¿Cómo garantizamos más y mejor democracia en todas y cada una de las comunidades, en la comunidad internacional, en los países? Y lo cierto es que esta democracia se vulnera avanzando en la derogación de otros artículos como se pretende en esta ley. Es incompatible mantener la declaración de interés público y por otro lado desregular el precio del papel para la prensa. Es incompatible porque es de alguna manera plantear el retiro del Estado en torno a la regulación de este mercado que constituye un interés público. Es también una declaración, diría, de alguna manera, de que estamos hablando de una mercancía. El papel para la prensa no es una mercancía, no puede ser sometido al libre juego de la oferta y la demanda porque es garantizador de derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, como el derecho a la prensa libre en una sociedad democrática. Lo cierto es que este abuso de posición dominante por los dos diarios más importantes del país se ha dado históricamente a partir de que la Junta Militar se hizo de la empresa Papel Prensa. Ya conocemos la historia, ya conocemos el informe Papel Prensa, Sociedad Anónima La Verdad, en el cual se explica cuál fue la macabra utilización que se hizo de esta situación y de esta cuestión para hacerse de esta empresa. Y en realidad nosotros entendemos que, sin lugar a dudas, el decreto que se acaba de dictar, el decreto 1133 del 2018, también utilizando un argumento realmente lamentable en el cual se dice que para que no exista posición dominante se modifican las pautas en los espacios publicitarios, viene a refrendar esta posición. Lo cierto es que el sindicato de prensa se ha expresado, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina se han expresado. Y para cerrar, quiero decirle, señora Presidenta, que diarios como estos, el diario Cooperativo El Ciudadano, de la ciudad de Rosario, el diario El Brigadier, son todos diarios del interior de mi provincia, el diario Pausa, un periódico quincenal, el diario 9 de julio, en la provincia de Santa Fe, el periódico regional Santa Fe, todos diarios del interior de mi provincia, son los que se leen, no se lee Clarín y la Nación, en mi provincia se leen los contenidos de estos diarios que levantan y reflejan lo que le pasa a los 363 distritos de mi provincia. No quiero que se aniquile la expresión popular, no quiero que se aniquile la soberanía popular, porque es el basamento de la democracia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.